Música Manu Eric ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la cocina Erasmus Ok Ya está Ahora ¿Y qué se supone que tenemos que hacer exactamente? Pues lo primero que tengo que hacer es presentar a la cámara que se llama Eric Eric, saluda Luego tenemos a David Luego tenemos a la Miriam por ahí, que es mi hermana Miriam, que también ha salido en un... Bueno, realmente no Es el primer video que sale, pero este en el que sale con vos Y luego a la izquierda tenemos a Noe, que es la conductora Señora Noe Mira, mira a Noe Que nos matamos, que da igual, mira ¡Helo! Vale, perfecto Y una vez presentados, tenemos que decir que Eric y yo llevamos viendo videos sobre Jorge Cremades como la vida entera porque él me enganchó a los videos de la cocina Erasmus Así que como honor a Jorge Cremades vamos a grabar de un video sobre cocina Erasmus Pero nada más y nada menos que en Alemania Así que chicos, venirse con nosotros ¡Venid! Entonces, estamos hablando de cocina Erasmus versión alemana Así es, Eric Bueno chicos, estamos ya en el supermercado, Kaufland Vamos a ir a por lo que necesitamos para cocinar la salchicha más grande Que hayáis visto Pero un momento Manu, pero... ¿Tan siquiera sabes lo que necesitamos? No Pero, improvisaremos Lo primero que hay que hacer es ir a por el palo Así que, vamos Adelante pues Yo solo diré que no hay nada más típico que un pretzel alemán Así que vamos a coger y vamos a meter salchicha en un pretzel alemán Adelante Bueno, bueno, ¿y qué es un pretzel? Que la gente a lo mejor aquí que lo está viendo Un pretzel es un bollito, un pan Como queráis llamarlo En forma de lacito ¿De dónde? Que es salado Y eso es muy típico Bueno chicos, estamos en la sesión de salchichas Y aquí encontraréis una buena salchicha ¡Hadle cuenta! Esta la voy a comprar para mí y para Eric Ok, yo lo veo Vamos a hacer el pretzel con esta salchicha Porque quiero salchicha normal Y vosotras coméis la salchicha normal A ver, yo he visto que hemos cogido pan Hemos cogido salchicha Pero yo creo que eso estaba seco, ¿no? Sí, de verdad Falta un poquito de sabor, ¿no? Sí, yo voto por un poquito de burkel O lo que viene siendo un buen pepino Bueno Lo veo Yo creo que no hay nada Más alemán que el paprika ¿Un ketchup de paprika? ¿Un ketchup de paprika? En la salchicha, ¿tú cómo lo ves? Vamos a ver después el resultado, ¿eh? Porque ahí ya me está entrando miedo Paprika Es que lo veo ¡Ah, mira! Aquí viene la salsa de... De pepino De burkel Hombre, pero ya tenemos un pepino Bueno, pero lo podemos un poco ahí como mezclar ¿Quieres salsa de pepino con pepino y salchicha? Nada Esto al final se está convirtiendo en un canal de cocina vegana o... Bueno, vegano no es Pues yo estoy viendo pepino por todos lados ¿Por qué la salchicha? Como vegana no es El queso famoso de Jorge Cremades, el Gouda Ya sabes que ese queso no es en Gouda Mi amor, es que tengo un poco de... Me acabo de ver este El Bergbauer Kasse Yo digo que son alemanes Yo creo que ese más nombre alemán no puede ser, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Manu, ¿ya has encontrado el queso que necesitamos? El Bergbauer Kasse Espérate que encontré uno mejor La madre que los parió a los alemanes, tío Es que a todos le echan paprika, tío Paprika Kesse Pues ya está Paprika Kesse Que estábamos ahí y yo hablando Que nos falta la esencia de todo ¿Qué nos falta, Erick? Yo creo que... El bacon El bacon Como estamos en horario infantil No vamos a comprar cerveza Además también tenemos a David que tiene 12 años ¿Cuántos años hay de mierda, eh? 12 años Sí Manu, podemos ir a la cárcel por esto Tú lo sabes, ¿verdad? Por eso vamos a comprar Mezomix ¿Sabes lo que es, Erick? Eh... No tengo ni idea, la verdad Pues vente conmigo Esto, amigos míos Es lo que antiguamente Cuando querías joder a alguien En una comunión O en una boda Mezclabas Fanta y Coca-Cola Y esto Es lo que ahora Venden los alemanes Como la mejor Bebida del mundo Bueno, no del mundo Porque para eso está la cerveza Pero la mejor bebida refrescante Mezomix Se la beben a litros Y esto es lo que vamos a beber hoy Con nuestra salchicha De todas formas Para que os hagáis una idea Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo eso Y son dos pasillos más Está lleno de cerveza Pero no vamos a coger cerveza Lo siento, chicos Y ahora nos vamos al ingrediente final, chicos El ingrediente final Que es Paprika chips Un pequeño fallo de edición Y esto, amigos Se llama patatas con pabrika No esperéis que en Alemania encontréis otro sabor Solo existe pabrika, ¿verdad? Pabrika, ¿ves? Google con pabrika Chip fries con pabrika Yo qué sé Por no hablar de... Bays con pabrika Naturals con pabrika Lorenz con pabrika Tortillas con pabrika Todo Absolutamente todo Tiene pabrika Así que se va para nuestra salchicha Y ahora Apagad Que esto es lo que más me va a doler, ¿verdad? Eh... El vídeo barato no te va a salir, desde luego No Así que por eso Suscríbete Suscríbete, por favor Hazlo por mí Y ahí lo tenéis, chicos A vuestro youtuber Pasando por caja Miradlo Qué feliz Como en la bolsa hay que pagarla Somos unos pobres Y ya me gasto 25 euros en todo esto Que por cierto, suscribirse Llevamos la compra de la madre Hola La salchicha Misión cumplida Ahora, cocina Vale, Eric Necesitamos una cocina Porque mi casa es muy pequeña Y no tengo microondas Así que voy a llamar a mi madre Lo bueno de que venga de aquí a Alemania Y a ver qué nos dicen Una eternidad más tarde ¿Qué tal? ¿Tú vas? Eh... Madre guapetona Necesito que me prestes tu cocina Ok Aquí la tiene paciente Mientras que después lo recogra Me da igual Eh... No te preocupes Que Eric se ofrece a recogerlo Porque Eric está aquí conmigo ¿Verdad, Eric? Eh... Manu ¿Cuánto dijiste que me ibas a pagar? Que siempre se me olvida Eh... Bueno Pues que vamos para allá Hasta ahora Eh... Vamos de camino a casa a mi madre A robarle la cocina ¿Verdad, Eric? Eh... Sí ¿Crees que no va a quedar bien la comida? ¿Tú crees que va a estar buena, no? Yo solo espero que no muramos esta noche Yo creo que vamos a estar en el váter Por lo menos tres días seguidos Te traigo aquí a toda la plebe A vos pa' entonces Bueno chicos Tenemos aquí todos los ingredientes perfectos Para hacer una buena salchicha alemana Tenemos queso Paprika Salsa de paprika Salsa de gurken Que es lo que viene siendo pepino Pepino Un pepino Y salsa de pepino Eh... Bacon Salchicha, por supuesto Más salchichas Y el pan de salchicha Que es lo que viene siendo un pretzel Ahora vamos a abrir la salchicha Podéis comprobar Es un buen salchichote Nunca mejor dicho Y la vamos a cortar Creo que he elegido el peor cuchillo Del planeta tierra Ya está cortada la salchicha Como podéis ver aquí Así que le vamos a añadir Un poco de bacon Bueno y después del bacon Le vamos a añadir queso con paprika Porque la vida es muy poco en Alemania Sin paprika Así que nada como queso y paprika Eh... está un poco de delicioso Sí, pero Yo creo que así tiene bastante buena Eso ya tiene buena pinta en sí Tiene otra forma Pues... Esto, claro, ¿lo meto en el uno? Eh... Yo creo que lo suyo sería freírlo, ¿no? Confreírlo... Frito está más bueno De hecho el bacon... Y se puede freír así Bueno, Manu ¿Y ahora qué se supone que estás haciendo? Estoy... Estoy quitando todo lo de la salchicha Porque hay que freírlo primero Espera un momento Esto no lo vas a meter en el vídeo, ¿verdad? Claro que no Menos mal Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado ahora? No entiendo Bueno, a mí me da que esto hay que dejarlo bastante, ¿no? Sí Bueno ¿Tú sabías que esto se tenía que encender, ¿verdad? Primero Ya está encendido, está encendido Bueno, después del décimo intento Por fin ya Podemos meter la salchicha ahí A que se cocina Suscríbete No, chicos, después de darme cuenta de que las dos salchichas caminan Esto está ya cogiendo color Yo lo veo bien Lo veo bien Así que creo que lo vamos a ir sacando en breve ¿Voy a sacar el bacon? Chicos, sacamos el bacon Sacamos el bacon ya Y se lo ponemos encima de la salchicha Efectivamente Ahí, vamos, vamos Y ahora el queso con paprika Que es parte fundamental Por cierto, es muy importante, chicos Que antes de empezar a cocinar Habéis las manos Eso parece un sándwich, Manu Y esto está perfecto, chavales Te has dejado la sartén encendida Y ahora nos estamos muriendo ¡Apagado! ¡Dalú, por favor! ¡Gracias, gasta, gasta! ¡Solucionado! ¡Apagado! Eh, por supuesto no nos hemos... Es que tengo las manos mojadas ¿Puedes? David, ¿puedes ayudar, por favor? Ahora toca abrir El pretzel No sé cómo la he dicho Voy a abrir el pretzel sin romperlo, tío Yo creo que este paso se lo debería dejar a tu hermana Que ella es más experta en pretzel Eh, Manu, ¿podemos seguir con el vídeo? Me cago en la mar No veas tú para romper esto, eh Aquí pegaría lo de Bob Esponja 25 años más tarde Una eternidad más tarde Ya ve Bueno, ya queda perfecto, pero... Está bien, está bien Ahí va, ¿eh? Bueno, chicos, aquí tenemos finalmente ya el pretzel Hay que añadir el ketchup de paprika, ¿vale? Así que le vamos a añadir un poco de paprika a ketchup Noticia del día Como podéis comprobar es más rojo de lo normal Tiene un color un poco extraño, eh Sí, pero tiene buena pinta Y ahora salsa de pepino con pepino Buah Y ahora el toque final Patatas de paprika Manu, ¿estás orgulloso de tu creación? Yo creo que tiene buena pinta, eh Bueno, Manu Llegó la hora Llegó el momento de la verdad Así que adelante Que sea lo que Dios quiera Eh, veo un poco de complicaciones Bueno El perdito es que... La verdad es que no está malo O sea, yo creo que va a estar peor, ¿eh? Está buenísimo No sé, yo diría que le doy un 6 Porque no es de lo más peor que he probado Pero está más o menos decente Yo le doy un 5 Gracias, David Yo le doy un 3,5 Pues yo un 8 Bueno, pues... Creo que... Ha probado La cachicha... La... Pretzel Bradbus ha sido todo un éxito Y... Bueno ¿Saltas tú, no? Yo ya lo he probado ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo está eso, Erick? Eh... Es bacon Ya voy a ir al baño A ver, yo voy a ser completamente honesto Y esto no está bueno Matadme Lala ¿Quieres comerte esto, hija? Porque nosotros ya... Como que no Lala Lala ¿Estás despreciando esto? Vale, vale, vale No te lo doy, no te lo doy Bueno Pues que el peor lo quiera Es que... Yo creo que la gente merece ver esto, tío No solamente tu parte salvaje de viajar y no sé qué Suscribirse Yo creo que esto merece un like, ¿no, chicos? Damos un like, suscribir, comentar Si queréis que freguen más, ya sabéis, comentaros, dadle a like y pedid el próximo vídeo de comida Ya sabéis, chicos Chao, pescao Chao, chao